Y nuevamente, ¡Los Dados! Te doy una pena en el alma que destroza mi corazón Ya no me hagas más daño No te desprecio ni culpo En vano derramo mi llanto Sabiendo que ya no me quieres Solo me queda resignarme Y vivir en tu recuerdo Te pido que me perdones Si en algo te he ofendido Perdóname, perdóname Te pido que me perdones Si en algo te he ofendido Perdóname, perdóname Para todos los Andes ¡Qué ritmo! Tengo una pena en el alma que destroza mi corazón Ya no me hagas más daño No te desprecio ni culpo En vano derramo mi llanto Sabiendo que ya no me quieres Solo me queda resignarme Ni vivir en tu recuerdo Ni vivir en tu recuerdo Te pido que me perdones Si en algo te he ofendido Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Te pido que me perdones Si en algo te he ofendido Perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Arriba, arriba Arriba las manitos Dos, dos ¡Gracias!